¡Hola! 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 Quiero saber qué me pasa Te pregunto ¿Qué me pasa? Y no sabés Y contestarme Porque claro Que seguro Me amaré Con mi ciudad sin vuelta Te canso con mi cama lenta Y aunque tanto Nunca puedo Apurar mi decisión En el preciso momento En que todo Va cambiando para mí En este instante Te aseguro Que alguna gente Fue una vez con chaste Tal vez mi decisión De tu paz Tengo el cerco Toco de ti El sonido de mi voz ¡Hola! Una mañana Deberé llegar Y descubriré Que yo Solo yo no estoy mejor Y... Te pediré Que me acompañes Algo de verdad No sé Diré que si me entendés Te moriré Al final No quise que salen Y... Podría pasar Que me hagas hablar Yo creo que Quien se lo te puede Te va ¿Qué pasó? 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 Si... Si, se lo sé Es un saludo Deberé llegar Allora Una mañana Deberé llegar Porque descubriré Que yo Solo yo no estoy mejor Y... Te pediré Que me acompañes Algo de verdad No sé Dime que si me entiendan Te podría hacer que al final Lo que es lo que está de mí Puede pasar Que me hagas hablar Y yo creo que tienes el salto de utilizando este mal Es un solo Y mi compañero Es un solo ی ی ی ی ی Que se hace esto es que me da la realidad Que yo que sabe estar con la mitad Que quiere ser lo que requiere curar este mal ¡Oh! ¡Oh! Ok baby, anunciando que esto es el máximo Parece un espionado de arriba ¡Espionado de nuevo! ¡Muchas gracias! ¡Espionado de nuevo! 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 ¡Espionado de nuevo!